Hola, ¿cómo están? En la calle San José 792, en el local Amapola. Sí, contame un poquito, ¿cómo sobrelleva esta crisis, como comercio, como comercio de barrio? Y tirando, porque hay días y días, tenés el día bueno y el día. Pero dentro de todo agradezco, o sea, es el rubro que la gente busca, porque entre el alcohol, lavandina, los rociadores para llevar en la cartera, entonces como que en eso sí se mueve, ¿viste? Bien, eso es justamente lo que busca la gente, ¿no? Hoy busca cuidarse. Con tapabocas, todo eso, todo el tiempo preguntando, las toallitas para limparse las manos. A ver, te digo, ¿han recibido aumentos ustedes cuando les traen las mercaderías? Sí, tienen que remarcar precios, porque la verdad que cuando van a comprar, digamos, los dueños, se dan cuenta de que, uy, estamos vendiendo y en el mayorista es otro precio. Y le dicen por qué los mayoristas aumentan, ¿hay alguna razón específica que les haga aumentar? La verdad, ni idea, no sé, pero... Y al momento, digo, ¿la gente entiende, no? El cliente cuando viene a comprar, ¿ustedes les explican o entienden la situación general? No, entienden. Y mucha gente cuenta el... Se nota que cuenta el peso, porque está, no, dame el litro, dame el papel suelto, entonces como que ves que la gente está contando las monedas como para llegar a fin de mes. Es decir, básicamente cambió la forma de comprar, entonces. Sí, sí. Pero bueno, hay días que sí, que... Ahora, ¿y dentro del mes, digo, cuál es la fecha donde más compra la gente y donde menos compra? Y al principio de mes. Al principio de mes, lo que pasa que este rubro también es como que la gente, bueno, le compra los bolsones, compra los cinco litros, entonces tarda como unos días y... pero bien. ¿Y se producen compras colectivas, digo, se juntan dos o tres familias por ahí y te compras, le hacen una compra importante? Acá es muy de barrio y siempre es la misma gente, las mismas caras, no sé, es como que viene, no, viene la gente de familia. Lo que sí me dicen, somos siete en casa, somos, entonces como que son familias numerosas algunas, pero... Digo, ¿y ustedes, por ejemplo, buscan una manera ingeniosa de sostener y mantener al cliente con ofertas? Ah, sí, sí, tenemos combos. ¿Por ejemplo? De 220, por ejemplo, que tenés un litro para llevar la ropa, lavandina, papel higiénico y para desinfectar el piso.